Bueno, la noticia le ha dado la vuelta al mundo, ahora te puedo actualizar que son lamentablemente 51 muertos los que quedaron dentro de este trailer en Austin, Texas, 3 están siendo atendidos, hay 3 detenidos, incluyendo el chofer de este trailer que se hizo pasar como víctima, pero al final fue capturado y también te puedo adelantar que 27 de estas personas que lamentablemente están sin vida son mexicanos. La reacción de nuestro país a través del presidente no se hizo esperar, sin embargo, el mensaje que ofreció es lo más importante y quiero destacar. Primero quiero que veas lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. Todavía sin información sobre su nacionalidad, porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación. Además de abordar el tema de Guatemala, El Salvador y otros países centroamericanos y lo que origina la migración, es muy importante para nosotros los mexicanos que López Obrador finalmente haya dicho que la violencia y que sin duda la pobreza sigue generando migrantes. Probablemente en el 2021 no fue así, pero para el 2022 y con tendencia al crecimiento, muchos migrantes mexicanos se verán en la frontera en problemas, probablemente en un trailer como cuerpo rociado de condimento para bistec y no ser percibido por las autoridades, o bien muriendo en la frontera ante un ranchero, la patrulla fronteriza o por las inclemencias del desierto. Pero vuelvo al tema, la pobreza y la violencia. Andrés Manuel López Obrador reconoce que la pobreza y la violencia sigue generando migración hacia Estados Unidos, inmigración mortal. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo va a resolver el problema de la pobreza y la violencia en nuestro país para que deje de ocurrir una situación como esta? A consideración mi comentario. Soy Michelle Rivera para Zónicares.